Para mi Jutiapa 22 Reportando desde el municipio de Moyuta Jutiapa Vamos a un recorrido por este parque y parte de esta ciudad Para que ustedes vean como Moyuta se encuentra actualmente Como podemos ver se encuentra cinta para prohibir el ingreso Esto es para evitar la aglomeración de personas Que bueno que aquí se cumple, en otros lugares, en otros parques Existen estas medidas pero nadie les hace caso Algo que podemos notar es que Ornamento cero en este parque Pero no hay otra parte de este parque No hay otra parte de este parque Si, por lo menos, en otros lugares, en otros lugares Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.